Y bueno, en esta ayudantía o en este ejercicio hoy les voy a explicar más o menos cómo sacar la ecuación de oferta y demanda para estos tipos de ejercicios. Como pueden ver, este ejercicio es muy básico, que algo así les puede que les entre en el examen de hoy día o de mañana, bueno, de hoy día, se entreguimos más tarde. Así que más que todo, practiquenlo, intenten resolverlo y bueno, lo demás. Así que comencemos. Lo primero que hago es leer el enunciado y sacar lo más importante. Como pueden ver, es muy corto. Seguramente por acá es una parte de oferta o demanda y por acá debe ser otra parte de oferta o demanda. Yo debo leer, tratar de interpretar y sacar los datos. Así que todo esto lo voy a copiar y lo voy a pasar a un PowerPoint que sería en la parte de acá. Ya lo copié. Entonces voy a comenzar a leer. ¿Qué hice ahora? Ahora, tras terminar el semestre, los alumnos de Química General Kim Sien B6 están emocionados por terminar su primer semestre dentro de la universidad y deciden organizar un almuerzo de despedida. Después de organizar al grupo de 200 personas. Bueno, como pueden ver hasta acá, hasta este punto de acá, toda esta parte era una introducción, una historia o demás que no me sirve para nada. En todo examen siempre les van a preguntar, les va a dar una historia pequeña. Les puede que les diga, no sé, tras la despedida del semestre 2021, tras las lecciones, tras la emocionante llegada de la ingeniera Camiri o cualquier cosa. Puede que les meta lo de menos, pero ustedes deben buscar el punto que va a dar información, es lo más importante. Entonces, de esta parte de acá, vamos a comenzar a leer y sacar los datos. ¿Qué me hice? Después de organizar al grupo de 200 personas, es decir, el grupo de Química General B6 tiene 200 personas, compuestas por el 35% de varones. Es decir, de estas 200 personas, 35% son hombres y el resto es mujer. Es decir, entonces el 35% va a ser los hombres y el 65% van a ser las mujeres dentro de esas 200 personas. ¿Qué más me hice? Se llegó a una conclusión. Muy bien. En la que si la mitad de ambos grupos asisten, el precio que están dispuestos a pagar va a ser de 15 bolivianos. Pero si asiste el resto de mujeres, el precio será a 13 bolivianos. Como pueden ver hasta el momento, es algo muy amable, algo sorprendente. Acá no me dice oferta o demanda, pero yo debo saber cuál es la conducta de la oferta, la conducta de la demanda y así para comenzar a trabajar. Por el momento voy a copiar esto acá, los 200 alumnos o 200 personas y coloquemos acá los datos de la demanda. Coloquemos demanda. Si es que no llega a cumplir, le ponemos oferta. ¿Cuál es la conducta de la demanda? El precio sube, cantidad baja o precio baja, cantidad sube. Coloco acá los datos de la demanda. Muy bien, datos de la demanda. Y ahora esto lo pongo por acá, lo coloco de color rojito. Ahora vayamos a los datos. ¿Qué datos tengo dentro de la demanda? Tengo el precio 1, el precio 2, cantidad 1 y cantidad 2. Comencemos. A ver, esto acá lo voy a borrar. Acá colocamos el precio, el número 1 es igual. Esto por acá. Y bueno, comenzamos a copiar precio 1, precio 2, cantidad 1 y cantidad 2. Entonces coloco acá lo que es precio 2. Acá coloco lo que es cantidad 1 y coloco acá lo que es cantidad número 2. Bueno, coloquemos de color negro para que sea más interesante. Entonces, ¿qué iba diciendo yo? Decía acá, después de organizar el grupo de 200 personas, es decir, el grupo de química general es de 200 personas que se encuentra acá. Estas 200 personas de acá, bajémosle un poquito más tamaño. Ahora, de este grupo de 200 personas, ¿qué me dicen? Está compuesto por el 35% de hombres. Es decir, de esas 200 personas, el 35% son hombres. Y el resto de mujeres. Es decir, si el 35% son de hombres, mujeres van a ser el 65%. Entonces, a ver, para que se vea más o menos bonito, copiemos esto por acá, esto más o menos por acá. Y bueno, empezamos. Entonces, ¿qué yo voy a decir acá? Ustedes, ¿qué pueden hacer? Existen mil maneras, ¿no? Yo lo hago así para que se vea mejor. Yo digo acá, esto acá. Después tiro acá otra flechita. Y esta flechita la pongo más o menos por acá. Para especificar lo siguiente, ¿qué voy a especificar Erwin? Vamos a especificar que el 35% son hombres. Es decir, coloco acá 35%. El 35% son, pongamos, H de hombres. Muy bien, el 35% son hombres, que sería acá. Y el resto son mujeres. ¿Cuánto sería el resto? El resto va a ser el complemento a 100%, que sería 65% van a ser las mujeres. ¿Qué más podemos decir? A ver, esto acá copiemos de color más o menos más oscurito y color azul, que se ve por acá. Entonces, ¿qué más podemos decir? Voy a sacar cuánto es la cantidad. Sé que el 35% son hombres, pero quiero saber cuánto es eso en números, en personas, no en porcentaje. Entonces, agarro mi calculadora. Acá coloco 200 por 0.35. ¿Cuánto va a ser? Va a ser 70 personas. 70 hombres, 70 personas, estudiantes, 70 hombres, no sé, personas, personas, hombres o M. 70 PM, personas que son hombres o 70 alumnos, si quieren decirlo. Entonces, ¿cuánto va a ser el 65%? Seguramente va a ser el complemento. Entonces, por si acaso, vamos a verificar. Digo que 200 multiplicado por 0.65. ¿Cuánto es? 130. Entonces, acá va a ser lo que son 130 mujeres. Le voy a poner la letra M de mujeres. Como pueden ver, eso fue lo primordial. Lo que ustedes debían hacer, calcular la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. Como primer paso, eso. Ya lo demás es netamente mecánico. Hasta acá fue la única lógica que podían encontrar, las demás cosas. A ver, veamos qué más dice. Se llegó a una conclusión en que si la mitad de ambos grupos asisten, es decir, en que si la mitad de ambos grupos asisten, esto le voy a poner de color rojo porque es algo muy importante. Lo voy a resaltar. Y coloquemos de color plomo. Acá está dando la condición para la cantidad 1. Me dice si la mitad de ambos grupos, ambos grupos a qué se refiere, al grupo de hombres y al grupo de mujeres. Si la mitad de ambos grupos asisten, el precio que están dispuestos a pagar va a ser de 15 bolivianos. La cantidad 1 va a ser la mitad de ambos grupos y el precio número 1 va a ser lo que es 15 bolivianos. ¿Qué hago acá? Coloco el precio 15 bolivianos. Y acá la cantidad me dice la mitad de ambos grupos. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Lo que voy a hacer es que sé que el primer grupo de hombres es 70 personas. Entonces, ¿cómo saco la mitad? Hago lo siguiente. A ver, coloco acá 70 sobre 2 porque me dicen la mitad. Esta es la mitad de hombres, por si acaso, la mitad de hombres, más la mitad de mujeres. Abro paréntesis. Esto abro de vuelta a llave. Y ahora hago, acá pongo lo siguiente. ¿Qué voy a poner? ¿Cuántas mujeres son? Son 130 mujeres. Por si acaso, esto voy a copiar acá para que se vea más o menos de color. Y como me dice la mitad, la voy a poner de color rojo. Entonces, esto acá igual, este es 70. Lo voy a copiar y lo pongo acá. Algo así. Esto más o menos por acá. Y como dice acá, la mitad, la mitad, por nada más estoy dividiendo sobre 2. Así que esto voy a copiar de color rojo. Y esto igual lo voy a copiar de color rojo. A ver, este es de abajo de color rojo. Entonces, eso metemos a la calculadora y me sale la cantidad número 1. Agarro la calculadora y coloco lo siguiente. A ver, primeramente, 70 sobre 2. 70 sobre 2 más 130 sobre 2. Seguramente va a ser 130 sobre 2. Esto es igual a cuánto? A 100 personas. Entonces, la cantidad 1 va a ser igual a 100 personas, ¿no? O 100 alumnos, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que hago? Ya saqué la cantidad 1 y el precio 1. Saquemos la cantidad 2 y el precio 2. ¿Qué me dicen? Pero si asiste el resto de mujeres, el precio será de 15 bolivianos. Me dicen, pero si asiste el resto de las mujeres. Así que esto lo vamos a copiar de color verde lechuga. El precio será de 15 bolivianos. Perdón, de 13 bolivianos. Esto voy a copiarlo de color celeste. El precio 2, ¿de cuánto va a ser? 13 bolivianos. ¿De cuánto va a ser la cantidad número 2? La cantidad número 2 va a ser la siguiente. Me dicen, pero si asiste el resto de las mujeres. Hay dos maneras cómo encontrar. La primera manera es que, como pueden ver, para la cantidad 1 calculamos acá la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Me dicen, pero si asiste el resto de las mujeres. Es decir, si asiste el 100% de las mujeres. Las 130 mujeres. Entonces, ¿qué haría acá? Primeramente hago esto. Luego lo que hago es colocar más. ¿Más cuánto? Voy a colocar acá más el resto de las mujeres. Es decir, las 130 mujeres. 130. Y esto lo meto a la calculadora y veamos cuánto me sale. Acá coloco 130 es igual a 165. Entonces, sería 165 personas. Y bueno, de esta manera hemos calculado lo que era la cantidad numerosa. Esta es una manera como encontrar. Voy a colocar también acá. O también, o también ustedes podrían encontrar de la siguiente manera. Otra forma de encontrar la cantidad numerosa sería haciendo esto. Colocando primeramente acá. Porque dice, si asiste el resto de las mujeres. ¿Qué es lo que haría yo? Diría, si va a ir 100 personas que son entre hombres y mujeres. Y si va a asistir acá, lo que es el resto de las mujeres. El resto. ¿Y cuánto es el resto? Si acá sacamos, como pueden ver, la mitad. El resto sería la otra mitad. Así que voy a copiar acá. Más 130 sobre 2. Y ahora meto eso a la calculadora. Y les va a salir el mismo resultado que sacamos arribita. Los 165. Lo van a comprobar. Ahora agarramos esto. Coloco acá 100 más 130 sobre 2. 130 sobre 2. Esto me sale 165. Entonces, acá coloco lo que es 165 personas. Y como pueden ver ustedes, como se ha podido demostrar, es válido hacer cualquiera de esos dos. Depende de cómo ustedes puedan pensar. Yo capaz pienso que para mí es mejor hacerlo así. Y le entiendo así, lo hago así. Pero si yo entiendo así, también lo hago así. Ustedes pueden escoger cualquier camino que ustedes quieran. Y les va a salir el mismo resultado. Eso siempre que ocupen la lógica correcta. Entonces, acá sacamos los datos de la demanda, que es lo más complicado. Si ustedes hacen bien esto, su examen a partir de ahora va a ser un 100, porque lo demás es netamente mecánico. Punto de equilibrio, oferta, subsidio, el resto, el resto, nada que ver. Mecánico. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Voy a sacar la ecuación de la oferta. Para eso voy a ocupar acá. Veamos a ver una ayudantía que ya resolví. Ayudantía FECOCRUS. Y a ver, ¿qué iba a decirles? ¿Cómo hacer si esto es demanda o capaz era oferta? Con la conducta de la demanda. ¿Qué dice la conducta de la demanda? Cuando el precio sube, la cantidad baja. Cuando el precio baja, la cantidad sube. Y veamos, de un precio de 15 ha bajado a 13 bolivianos. El precio ha bajado. Muy bien, la cantidad debe subir. La cantidad, uno era 100 personas. La cantidad dos es 165. Como pueden ver, está cumpliendo la conducta de la demanda. Precio baja, cantidad está llegando a subir. Entonces, está bien formulado esto de acá. Ahora, reemplazamos en la ecuación de la recta. Esto de acá. Acá la ayudantía que alguna vez ustedes han visto el Classroom. Si lo han llegado a ver, esto hayan visto. Esto le vamos a copiar y lo ponemos en la parte de acá. Esta es la ecuación de la recta. Siempre que sea demanda, ustedes acá le ponen la letra D de demanda. Y cuando es oferta, la letra S. Entonces, esto lo pongo por acá, más o menos. Y ahora, copio y vuelta la ecuación. La pongo por acá. Solamente reemplazo los datos. En vez de colocar precio menos precio, uno. El precio de cuánto es? Trece. Menos precio, uno. Quince. Canteados menos cantidad uno. Canteados, ¿cuánto es? Ciento sesenta y cinco menos cien. Menos cien. X1, ¿cuánto es la cantidad uno? La cantidad número uno va a ser de cien personas. Más el precio uno. ¿De cuánto es el precio uno? De quince. Entonces, meto todo esto a mi calculadora y me sale la ecuación de la demanda. Entonces, todo esto acá lo voy a borrar. Y les voy a explicar cómo se hace esto más rápido. Sin hacer tantos cálculos. Entonces, lo que hacemos acá es. Toda esta cosita acá la voy a borrar. Y calculemos. Agarro calculadora. Apreto esto. Apreto esto. Coloco precios. Trece. Precio uno. Quince. Canteados. Siendo sesenta y cinco. Menos cantidad uno. Sien. Esto lo meto. ¿Cuánto me sale? Menos dos sobre sesenta y cinco. Entonces, acá aplico esto. Coloco acá. Menos dos sobre sesenta y cinco. Luego, ¿qué es lo que hago? Luego, lo que hago es multiplicar por la cantidad uno y sumar el precio uno. A esto acá, ¿qué voy a hacer? A esto acá. A este tal como se encuentra. Voy a multiplicar por menos cien. ¿Por qué? Porque dice menos x uno. Menos cien. Y le voy a sumar más el precio uno. ¿Esto cuánto va a ser? Va a ser doscientos treinta y cinco sobre trece. Más doscientos treinta y cinco sobre trece. Y de esta manera encontraron la ecuación de la demanda. Esto es lo más complicado de encontrar. Una vez ustedes se encuentran esto, lo demás es netamente mecánico. La ecuación de la demanda y la ecuación de la oferta es lo más complicado que ustedes pueden encontrar. Todo lo demás va a ser netamente fácil, se los aseguro. Ahora, ¿qué hacemos? Ya tengo la demanda. Saquemos la oferta. Como pueden ver, ya sacamos la demanda. Ahora veamos esta parte y seguramente acá se encuentre la oferta. Voy a copiar esto. Lo voy a colocar en la parte de acá. Y esto de acá, más o menos por acá, por acá. Más grandecito. Y comencemos a leer y a interpretar. Si esto es la demanda, seguramente eso que está abajo va a ser la oferta. Copio acá, datos de oferta. Oferta. Y ahora copio lo que se encuentra acá. Esto lo voy a copiar. Esto lo voy a poner acá. Y borremos todo esto de acá. SIC. 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 ¿Cómo dice? SIC. 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 Bueno, comencemos a leer y a interpretar. ¿Qué dice este problemita? En coordinación con respectivas cotizaciones en los restaurantes, se concluye que si todos los hombres y el 50% de mujeres asisten, el precio será de 13 bolivianos. Pero si asisten todas las mujeres y el 50% de varones, el precio será dos bolivianos más. Entonces, como pueden ver, esto es muy importante. Ustedes en su examen deben hacer esto acá, porque si ustedes no hacen esto acá, ya todo va a estar mal. Esto le voy a copiar acá. Esto lo voy a poner más o menos por acá. Y veamos, ¿qué dice acá? Me dice, se concluye que si todos los hombres y el 50% de mujeres asisten, el precio será de 13 bolivianos. Entonces, ¿qué es lo que haga? Coloco que el precio va a ser de 13 bolivianos cuando todos los hombres van a asistir y el 50% de mujeres. Entonces, ¿cómo haría eso, Erwin? ¿Cómo hacemos eso? De la siguiente manera, ¿cuántos son los hombres? Todos los hombres son 70 hombres, 70 personas. Copio acá, 70. ¿Qué más? Coloco más. ¿Qué me dicen? El 50% de mujeres. Eso acá, coloquemos de color rojo, color negrita, más el 50% de mujeres. ¿Cuántas mujeres hay? Existe 130 mujeres. Esto acá, bueno, acá si quieren, copio acá, más espacio, más espacio. 130 mujeres. Hice el 50%. Entonces, acá lo que hago es multiplicar por 0.50. Porque me hice el 50% de mujeres. Así que esto en color rojo. Y ahora esto igual y meto a la calculadora y ya tengo mi cantidad número 1. Entonces, coloco acá y metamos a la calculadora. ¿Qué dice esto? Dice 70 más 130 multiplicado por 0.5. ¿Eso cuánto le sale? Eso le sale 135. Veamos acá 135 personas o cantidades. Muy bien. Pasemos a lo siguiente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo siguiente. ¿Qué me dice acá? Pero, 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 si asisten todas las mujeres y el 50% de varones o de hombres, esto voy a colocar de color plomo. Es una condición. El precio será dos bolivianos más. Coloco el color verde. Y comencemos. Me dice, pero si asisten todas las mujeres. Ya no me dice acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuántos son todas las mujeres? Todas las mujeres son 130 mujeres más. ¿Qué más me dicen? Y el 50% de varones. Y el 50% de varones. Esto coloco color más gordito y color rojo. ¿Cuánto es el total de varones? El total de varones son 70. Copio este 70. Y voy a multiplicar por 0.50 porque me dice el 50% de varones o de hombres. Muy bien. Esto lo meto a la calculadora y me sale un valor. Eso es igual. Eso se borra. Y hagamos la prueba. ¿Cuánto es acá? Sería 130 más 70 por 0.5. Me saldría 165. Como pueden ver. Copio acá. 165. Son personas. Son personas. Acá también son personas. Y el precio. ¿Qué más es el precio? El precio será 2 bolivianos más. El precio va a ser 2 bolivianos más. ¿De cuánto era el precio 1? Si el precio 1 era de 13 bolivianos. Me dice que el precio 2 va a ser 2 bolivianos más. Entonces copio acá. Más 2 bolivianos. Esto es igual a 15 bolivianos. A ver. Eso por acá. Eso por acá. Sería 15 bolivianos. Este más 2 es la condición que se me encuentra en color rojito. Y me dice que el precio va a aumentar 2 bolivianos más. Entonces ya tengo los datos de la demanda. Perdón. De la oferta. ¿Cómo puedo comprobar? Con la conducta de la oferta. ¿Qué me dice la conducta? Si el precio sube, cantidad sube. Si el precio baja, cantidad baja. Veamos. ¿Cuánto es el precio 1? 13 bolivianos. Precios 15 bolivianos. El precio ha subido. Veamos en la cantidad. Cantidad 1, 135. Cantidad 2, 165. La cantidad ha subido. Precio sube. Cantidad sube. Por lo tanto, se encuentra bien la ecuación de los datos de la oferta. Por favor, les vuelvo a encargar. Ustedes aprendan hoy día esta forma de cómo sacar la oferta y la demanda. Y practiquen esto. Y mañana vayan a su examen con esto. Más que todo. Entonces, lo que hago ahora acá es cambiar. Esto voy a copiar. Esto lo pongo acá. Acá coloco ecuación S de oferta. Y ahora reemplazo los datos y se acabó todo el problemita. Entonces, acá pongo el color negro. Reemplazamos los datos. Y ya estuvo eso acá. Precio 2 menos precio 1. Precio 2 menos precio 1. Precio 2, 15. Precio 1, 13. Veamos ahora lo que es la cantidad 2 menos cantidad 1. 165, 135. Cantidad 1, 135. Más precio 1. Precio 1, ¿cuánto es? Precio 1, 13 bolivianos. Entonces, ahora meto todo eso a la calculadora y tengo la ecuación de la oferta. Agarro esto acá, meto esto. Y pongo acá fracción. 15 menos 13, 165, 135. Eso me sale. 1 sobre 15X. Sería acá 1 sobre 15X. ¿Dónde está? Todo eso acá. 1 sobre 15. Esto es igual a 1 sobre 15. 1 sobre 15X. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? 1 sobre 15X lo voy a multiplicar. ¿Por cuánto? Por menos 135. Menos 135 más el precio 1. 13 bolivianos. ¿Cuánto me sale? Me sale que es 4. Más 4. Más 4. Entonces, así obtengo lo que es la ecuación de la oferta. Lo demás es netamente mecánico. Punto de equilibrio. Ya saben cómo hacer. Ayudantía 0. Ecuación del impuesto. Ayudantía 9. Y otro impuesto. Ayudantía 10. Así que, si ustedes hacen bien esto, todo lo demás va a estar bien porque es mecánico. Si ustedes hacen mal esta deducción de datos de oferta o demanda, todo lo demás va a estar mal y su examen va a ser un cero. Así que, les encargo que estudien esta forma de cómo plantear la oferta y la demanda. Con eso sería todo y espero que les vaya bien en su examen. Gracias. 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 Gracias.